CERRO CAPTOR ¡Gracias! ¡Gracias! Una estrategia No, le hace bien a los chicos de la ciudad Tiene una escuela que... Sí, sí, sí En la base de Martial, sí, hay una casa de... Martial, sí, sí Sí, pero más abajo hay una restaura de Bremita Lo único es que si van por la Rocilla está cerrada Sí, están en la zona ¿Dónde va? No venga No venga Gracias.